¡Oh! ¡Me encontraron chateando! Esta vez quiero mandarle un super saludo a los periodistas por su día. Y no puedo dejar de hablar de lo importante que es el periodismo en el Perú y en el mundo. El periodista tiene un rol importante en la sociedad. Es el que se encarga de informarnos, el que investiga y sobre todo busca la verdad. Y hay que decirlo, muchas veces ellos se arriesgan su vida y están expuestos a constantes amenazas. Ellos son los verdaderos vigilantes de lo que pasa en el país y en el mundo. Es por ello que hoy celebramos el Día del Periodista. Y no puedo dejar de agradecer a los medios que siempre me apoyan o alguna vez han sacado notas mías. El Comercio, que siempre se los agradeceré por sacarme la portada y seguirme en todas mis aventuras y hazañas. Al diario Depor, los amo, ellos son mis fans. Gracias por sacarme siempre. También quiero agradecer a Perú.com Al diario La República A Perú 21 Al diario Ajá A Expreso A Trome Radio Programas del Perú CPN Radio Estudio 92 Oxígeno La Mega Radio Felicidad Al diario Popular Diario El Bocón También a los canales TV Perú Panamericana Televisión Y por supuesto Frecuencia Latina El Canal del Vole Ella se convierta en Super Vivian Una heroína de la Internet Ella, ella es Super Vivian Y salva al planeta Tierra Ah, también quiero agradecer a la prensa extranjera Los Ángeles Times de los Estados Unidos Thank you very much USA I love them La Cuarta Y la Nación de Chile A los diarios mexicanos Or Alemano Diario de Venezuela Y de España También quiero agradecer a los portales Vive Vole Terra Lamula.pem A los que fue la revista Eva Y al programa Entre Titulares Nosotros confiamos en ustedes, señores periodistas Y por nada del mundo Venda su conciencia en su línea editorial Este es el saludo de Super Vivian para ustedes Super Vivian seguirá siendo nuestra héroe, ¿verdad? Obvio pues Yo soy del Perú Salva al planeta Tierra Ella es lo mejor Con una combinación Con toda la selección Son del Perú y del Poli lo mejor Ella Ella es Super Vivian Salva al planeta Tierra Ella, ella es Super Vivian Ella, ella es Super Vivian